¿Está Pedro Castillo viviendo sus últimos días como presidente? ¿Estamos a punto de ver una nueva vacancia? ¿Saldrá el pueblo a defender a Castillo? ¿Lamentaremos nuevos índices y bryans? ¿Saldrá Castillo fugado del país o terminará preso como lo vaticinó Ricardo Belmond? ¿Qué sucederá la próxima semana? Hoy lo discutiremos aquí en tu canal Crónicas de la Patria Grande. Crónicas de la Patria Grande Crónicas de la Patria Grande Decir que Pedro Castillo está a punto de perder el poder político es una gran mentira. Porque en realidad nunca lo tuvo. Desde el arranque demostró que se doblegaba la primera presión. Fue un tímido observador de cómo se disputaban el poder el bando de Perú Libre y Vladimir Serrón por un lado y el de Verónica Mendoza por el otro. Al final, con la expulsión de Guido Bellido y Maraví, este último, el único realmente leal a Castillo, se consolidó el triunfo de la facción de Verónica Mendoza y las ONG de falsas tendencias izquierdistas. Notaron que el pobre Castillo trató de apoyarse en Belmond Casinelli nombrándolo a través de un Twitter asesor del despacho presidencial. Pero los llamados caviares no se lo permitieron. Si decían que Bellido se lanzaba a hacer política sin consultar con el presidente, la nueva premier simplemente ignora la autoridad del presidente y se negó a hacer oficial el nombramiento de Belmond, porque este no es parte del grupo que actualmente controla el poder del Ejecutivo. Esto nos muestra claramente cómo nuestro presidente está como secuestrado por esta facción. Castillo no tiene ninguna autoridad ni poder real. Sus promesas de campaña están siendo negadas por sus ministros. Y como él no tiene el valor de batallar por sus ideas, pues está siendo un gobierno que está muy lejos de lo que el profesor de Chota había prometido. Y la desilusión del pueblo será toda contra Castillo. Los poderes fácticos del Perú, es decir, la oligarquía y los grandes empresarios y banqueros corruptos, no están dispuestos a tolerar ni siquiera algún cambio leve en el actual status quo que los beneficia tanto. El grupo oligopólico en el Perú se ha hecho mucho más rico aún durante la pandemia y no están dispuestos a permitir que un serrano ignorante, como consideran a Castillo, les imponga reglas de juego. No, ellos quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Después de todo, para estos miserables, el Perú entero siempre ha sido su chacra. Hay mucho de clasismo y sobre todo de racismo en el odio y desprecio a Castillo y por ende a todos nosotros. Que muy pronto intentarán vacar a Castillo, eso es un hecho. Un hecho al que el Castillo mismo ha contribuido. Por ser tan endeble, por tener una visión tan aldeana y tan limitada, por no tener el coraje de imponer sus decisiones, por dejarse acorralar sin oponer la menor resistencia. Hasta pienso que secretamente Castillo quiere ser vacado, porque se encuentra aterrado en el puesto de presidente y no sabe qué hacer. Lo triste para él es que esto no se acaba con la vacancia. Le van a inventar algún delito y lo meterán preso. Eso se llama Luffer. Y le pasó, salvando las grandes distancias, a Lula da Silva. Y a Rafael Correa casi le pasa. Logró salir del Ecuador antes que lo apresaran. Y a Cristina Kirchner casi la condenan. Nunca le perdonarán a Castillo haber ganado unas elecciones que se suponían amañadas para el triunfo de la lideresa de la agrupación criminal Fujimori. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena salir a defender este gobierno de los caviares? ¿Hay alguna posibilidad de que Castillo se recomponga y retome las promesas de campaña? Bueno, yo creo que vale la pena salir a defender este gobierno. Porque si cae y todo el poder político pasa a poder el Congreso, pues las próximas elecciones estarán arregladas para que gane cualquier candidato que siga con el actual modelo criminal neoliberal. Que hace cada vez más pobres a los pobres y desaparece la clase media. Y el fuyumurismo y su hijo putativo, que es el partido de López Aliaga, no solo abanderan la injusticia y la corrupción, sino también el salvajismo del terrorismo de Estado, el desprecio total a los derechos humanos de los pobres. Tanto decir que seríamos Venezuela, Venezuela con Castillo, con esta derecha seremos Colombia, donde asesinan un dirigente sindical todas las semanas y desaparecen a los que protestan, y luego estos son encontrados descuartizados en bolsas de basura. ¿Que Castillo se decida gobernar como lo prometió? No lo creo. No creo que suceda. Yo nunca esperé mucho de Castillo, porque arreglar esta situación del Perú es muy difícil, pero tampoco pensé que resultara el hombre siendo tan endeble. Lo de Belmond fue su manotazo de ahogado, pero ni siquiera eso hizo bien. Lo nombra por Twitter y luego no hace nada más. Castillo padece de ese mal que tenemos muchos peruanos, que nos quedamos en las palabras, pero no sabemos o simplemente no queremos llevar nuestras palabras a la acción. Castillo parece resignado a su suerte, o está completamente engañado, es decir, le han hecho creer que nos era vacado. Y lo mejor que él puede hacer es seguir gobernando en silencio. Nuestro presidente es demasiado ingenuo y quizás se lo haya creído. Hasta este obrero tan lejos del Perú se da cuenta del plan macabro de la ultraderecha racista de tumbárselo. Y Castillo no reacciona. Si se ha resignado a que ya no tiene salida alguna y solo espera lo inevitable, pues debería renunciar y dejar que Dina Boluarte reconstituya al gobierno. Así no habría vacancia y se le cerraría el camino, entre comillas legal, a los golpistas para desfenestrarlo. Pero, si aún quiere dar batalla, tiene que convocar al pueblo a las calles, ahora que todavía la derecha es recalcitrante, no tiene control de las fuerzas del orden. Es decir, no habría represión salvaje, al mejor estilo fujimorista. Salir en televisión y nombrar a Belmond como su asesor principal y darle el control de la programación del canal estatal y agrupar a los youtubers que aún lo respaldan. Organizar a la gente de la Plaza San Martín, a los etnocaceristas, a los ronderos, a los sindicatos obreros que aún no están en su contra. Atacar la guerra de malinformación de los medios hegemónicos de comunicación de frente. Sacarlos al fresco. Informar del pasado corrupto de los congresistas que ahora piden su cabeza. Montoya y su sumisión a Montesinos. Los vínculos delictivos de la hija de Chirino Soto, Patricia Chirinos, tiene con la mafia de Chimpún Callao. Y así exponer a cada uno de sus adversarios todo ese prontuario criminal que se maneja. Y sobre todo, la suprema hipocresía de los medios de comunicación que solamente atacan a él y a sus seguidores. Yo nunca esperé que Castillo solucionara los problemas del Perú en un solo gobierno, porque nuestra tarea de reconstrucción es inmensa. Sería pedirle lo imposible. Pero sí esperaba que diera la lucha. Con errores, por supuesto. Pero con coraje y honradez. Castillo no ha demostrado coraje. Solamente ha demostrado honradez y eso no es suficiente. Ha demostrado dudas y una debilidad suprema hasta ahora. El futuro de Castillo, su futuro personal, es funesto. Los grupos de poder fáctico lo destruirán sin piedad. Le inventarán cargos y los jueces corruptos lo condenarán inmediatamente, como a Cerrón. Mientras Keiko seguirá siendo acusada por años y años. Y nunca se investigará los cientos de kilos de cocaína encontrados en una de las propiedades de Kenji Fujimori. Pero Castillo, aún siendo honesto, se le encontrará culpable de una manera veloz y efectiva. El sistema judicial en el Perú es un asco y todos lo sabemos. Pero si Castillo lucha por el pueblo, al que él siempre menciona, y se da a batallar mediáticamente y aspirar a seguir en la política y estar en una posición que le permita siquiera defenderse. Sí, Castillo tiene que salir al frente, seguir vigente, pedir el apoyo del pueblo, defenderse mediáticamente. Y si él no puede hacerlo personalmente, conseguir quien lo haga por él. El futuro del Perú como país es sombrío. Se puede llegar a la llegada de una dictadura de la derecha ultra racista y retrógrada en cualquiera de sus versiones, ya sea la clásica administración del narcoestado fujimorista, la pervertida y oscurentista versión porcina en López Aliaga o el neoliberalismo racista, cruel y despiadado de Hernando de Soto. ¿Y dónde queda Verónica Mendoza en todo esto? Ella está estratégicamente esperando a que Castillo se desplome para presentarse como la opción más sensata, el izquierdismo maduro, irresponsable, la izquierda que sí sabe qué hacer en el gobierno. Pues, se quedará esperando porque si vacan a Castillo y el Congreso toma el poder, las próximas elecciones serán al mejor estilo fujimorista, orquestada por montesinos, arregladas con descaro, fraudulentas desde el inicio al fin, con el objetivo de que ni siquiera los caviares como Verónica Mendoza, que solo pretenden hacer cambios superficiales, ideología de géneros, abortos, etc., pero que no piensan tocar el modelo económico para nada, lleguen al poder. Lo que nos espera puede ser muy trágico, pero este presagio sombrío no es inevitable. Aún se puede salvar algo y ya no depende de Castillo, claro que no, sino de nosotros. Hay que organizarnos y salir a las calles y no permitir que vaquen a Castillo. Sí, hay que asegurarnos que termine su mandato, aunque él no lo quiera, y consolidar el movimiento sobre metas concretas, es decir, definir claramente qué quiere la mayoría y trabajar para conseguirlo. ¿Se quiere nueva constitución? Pues a buscar las firmas. Queremos un congreso decente, pues a organizar una coalición de partidos y personas que adopten como suyos los objetivos de la mayoría y elegirlos. No permitir nunca más que la prensa basura nos imponga sus opiniones, informarnos y comprender que nos mienten, que nos mienten con descaro, educar a la población, explicarles que para el desarrollo del país necesitamos el control absoluto de nuestros recursos naturales y eso solo se consigue nacionalizando y hasta estatizando nuestros recursos naturales. Hay que entender también que es deber del Estado proteger al pueblo de los oligopolios que suben el precio de los alimentos a su antojo con una política de control de precios. Sí, eso que los medios de comunicación nos dicen que es un pecado capital es lo que precisamente necesitamos para regular la economía y asegurarnos un desarrollo. Explicarle al pueblo que eso de la mano invisible que rige el mercado es un cuentazo para engañar al pueblo y permitir que los oligopolios lucren del hambre del pueblo. El Estado en China es dueño de los recursos naturales y de sus industrias también y ese modelo ha conseguido rescatar millones de familias de la más extrema pobreza y crear una antes impensable creciente clase media y los que en China antes eran ricos hoy son multimillonarios. Tenemos que salir del subdesarrollo y nuestra única salida es beneficiándonos de lo que es nuestro nuestros recursos naturales nuestro gas nuestro litio y crear nuestra propia industria apoyándonos en nuestras naciones hermanas para que en bloque como una patria grande podamos negociar mejores términos para nuestros productos y nuestros mercados. Sigamos el modelo norteamericano de los Estados Unidos de una unidad de naciones con un mismo objetivo garantizar un buen nivel de vida para nuestra sociedad. Si queremos ser grandes hay que pensar y actuar en grande. Si te gustó esta opinión regálame un like suscríbete mi nombre es Walter Rodríguez y será hasta la próxima. Bye.